¿Qué es la defensa de la defensa? Demostrar la responsabilidad de MIMA, es por eso el motivo de que el Tribunal de Garantías Penales de Pastaza ratificó la inocencia de nuestra defendida y por supuesto con la prueba presentada por parte de la defensa. Me parece que es la primera vez que un delito de esta magnitud es juzgado en la justicia ordinaria, siendo el procesado un miembro de una nacionalidad indígena. Y precisamente es lo que alegó la defensa que debería observarse los parámetros y los estándares establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y se ha observado esos presupuestos y por tanto se ha observado el debido proceso. Sí, efectivamente por la evacuación de la prueba el día miércoles fue todo el día, hubieron muchos testigos que presentó Fiscalía. Igual la defensa se suspendió para el día de hoy, que la defensa solicitó la suspensión de la audiencia por cuanto tenía otros testigos que presentar el día de hoy. Sí, efectivamente el doctor Ácaro fue parte del equipo que defendió a la procesada. Sí, efectivamente la prueba que presentó la defensa fue contundente porque en primer lugar se demostró que nuestra defendida jamás estuvo en el lugar de los hechos. Lo demostró especificando horas, determinando momentos y también con la prueba testimonial que indicaron que nunca vieron una mujer en el ataque cuando se produjeron estas lamentables muertes. Fue una prueba contundente que presentó la defensa y que por lo tanto se logró que se ratifique su inocencia. Bueno, precisamente estoy en este momento tramitando su libertad, tiene que extenderme la boleta constitucional de escarcelación y luego concurriré al centro de detención para que le den la libertad con esa boleta de escarcelación. A lo mejor hoy no sea posible, esperemos que mañana a primera hora se lo pueda hacer. ¿De todas maneras es una buena noticia para...? Sí, se ha declarado la libertad de mí, está ya en libertad. Bueno, en esta audiencia nosotros a la misma compañera como estaba presa y estábamos preocupados, todas las mujeres preocupadas por la misma porque ella es la mujer de la selva, ¿cómo va a estar presa en el mundo de afuera? Entonces, preocupamos en esa audiencia que nos dieron, acusaron de la fiscalía diciendo que todo Mima ha matado, Mima ha lanceado con lanza. Pero en realidad los compañeros que fueron personas que vieron el momento del ataque, la compañera Mima no estaba en ese lugar, Mima estaba dolorida en brazos de su hijo, el muerto, el niño que estaba en el brazo de su madre, y la Mima estaba en el velorio. Entonces, eso le acusaron a la compañera diciendo que ella asesinó, pero ella no fue, ella fue una inocente. Sí, nosotros al momento ahorita estamos contentos porque la compañera le liberaron para que vaya a regresar a su territorio, que esté con sus hijos, con su familia.